El periodista o ex periodista, para mí periodistas es toda la vida, pero vamos a decirlo ahora, pues estaba quejando ya del madrugón. Y este partido independiente, Gerardo Sotelo. ¿Cómo andas, Gerardo? ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Bien. ¿Te habías olvidado lo que era madrugar tanto? Horrible. Ayer la colega que me llamó para invitarme, me dice, bueno, hay que estar a las 8 y 20. Y le digo, va, me tengo que levantar a las 7. Y me dice, pero no te acordás de cómo era madrugar. Te levantabas a las 5. Y no, viste que el organismo va cambiando la... Y a lo bueno uno se acostumbra rápido, ¿no? Sí, sí. A ver que es confinado. Igual suelo levantarme temprano, a pesar de todo. Bien, Gerardo, deseamos, bueno, asumiste. Y las primeras semanas toda una polémica. Primero porque habías dicho, bueno, voy a esperar, por el tema de esos suplentes de Laura Raffo para las elecciones municipales, algo que se retrasó hasta septiembre, ver que, primero, obviamente no es incompatible porque pudiste asumir, pero qué va a pasar cuando realmente empiece la campaña. Y lo otro es, bueno, la carta que se generó, que lo hablamos después. Sí. Primero, ¿qué vas a hacer cuando empiece la campaña? Ayer estuve reunido con el presidente y cuando estaba terminando la reunión le planteé el tema, ¿no? Bueno, lo conversamos. Gracias. Lo conversamos. Para él no es una prioridad, para mí tampoco, en la medida que no hay campaña, no hay inhibición legal. Lo que hay sí es un tema de delicadeza, de dar mayores garantías, razón por la cual en marzo se postergó mi designación. Y seguramente cuando llegue la campaña tomemos una decisión similar, solo que hoy no sabemos cuál podría ser. Pero el presidente dice, falta mucho tiempo, hay que trabajar y después veremos. ¿Pero en ese caso podés pedir la licencia, por ejemplo? Esa podría ser una forma, entre otras, de consagrar lo que nos planteamos al principio y es que el presidente del Servicio de Comunicación Audiovisual del Estado no haga campaña electoral y viceversa, ¿no? Como una forma... Ahora, no está previsto en la ley, o sea, para la ley no es incompatible. Yo creo que es inconveniente. Y bueno, buscaremos alguna solución. Alguno podría plantear que es inconveniente igual, porque vos vas a hacer antes y vas a hacer después, y entonces en el medio quienes te van a entrevistar saben quién es... Claro, claro. ...y quién vas a hacer igual. Sí, es probable, solo que es inevitable. Por la manera como se dieron los hechos, en general se proclama una candidatura, en mi caso yo voy a ser el cuarto suplente, ¿no? Tampoco es que... Y abandonar la candidatura, bajarla, ¿no? Bueno, la verdad que no lo hablamos. No sé si es legalmente posible. Otra posibilidad es sencillamente que no haga campaña, es decir, que me mantenga al margen totalmente. Bueno, pero veremos, llegado... ¿Y vos qué preferís? Yo qué sé, estamos tan entusiasmados en lo que estamos haciendo que si vos me preguntás qué preferiría, preferiría seguir trabajando donde estoy trabajando. Que nunca te hubieran puesto de candidato en esa lista. Por ejemplo, esa es una... Sí, esa es una posibilidad. Son lugares, obviamente, donde vos no pedís para estar y donde tampoco podés decir que no, siendo medianamente responsable con tus compromisos. Pero se dio esta circunstancia inesperada de la emergencia sanitaria que... Cambió todo, la lógica del tiempo. Cambió todo, acordate, cuando se cortó la campaña para las departamentales, nadie sabía cuándo iban a ser. Yo llegué a escuchar que se hablaba de suspenderla hasta el año próximo. Entonces no era razonable que aquellas personas que el presidente tenía, que había decidido que estuviera en algunos ámbitos de la administración pública, se postergara su designación, Cine Díez, porque un día iba a haber una campaña. ¿Y un director interino, por ejemplo? Hubo un director interino cuando estábamos haciendo campaña. Después, bueno, fue una decisión que tomó el presidente que me parece razonable desde la urgencia, desde lo inédito de la situación, pero fundamentalmente desde un lugar en el cual no hay inhibiciones legales y no hay campaña. Es decir, estamos, me da la impresión, yo respeto obviamente la sensibilidad de la oposición y es mi sensibilidad también. Ahora, me da la impresión no solo de que la gente está en otra cosa, sino de que no... de que no habiendo inhibición, ni tampoco la determinación nuestra de utilizar ese cargo en beneficio propio, el tema ya no daría para mucho más. Ahora, parecería que tú ya hubieras elegido que este es tu lugar, el de dirigir los medios públicos. No, la colega me hizo la pregunta. No seas bandido. Yo no dije eso. Bueno, si tú qué preferirías. Lo que pasa es que no es lo que yo prefiera. Yo estoy muy cómodo, toda la gente, bueno, toda la gente que trabaja en los medios públicos quiere hacer cosas y quiere... No es una decisión tomada, entonces, una preferencia. No, exacto, no. Ayer lo que me dijo el Presidente es que llegado el momento tomaremos la decisión juntos. Eso es. Bien. Y se vas unos días trabajando y el primer comunicado generó toda una polémica sobre la libertad de prensa, la libertad de expresión. Primero, cómo terminó todo. Y segundo, cómo es hoy el trabajo con los periodistas y el coordinador que quedó en el medio de toda esta situación. Sí. La verdad que yo entiendo, porque yo me reuní con dos de los tres sindicatos donde trabajan periodistas. El otro es un sindicato de funcionarios del canal que tiene un perfil distinto. Por lo tanto, el tema no le mereció ningún tipo de consideración. Pero en los otros dos noté que había una preocupación genuina porque el comunicado les dejaba un margen de dudas sobre cómo se iba a aplicar y qué implicancias iba a tener eso. Por lo tanto, lo aclaramos, me da la impresión de que tienen claro de que la intención es mejorar la calidad de la información. Lo dice de alguna manera el comunicado, pero tratándose de una materia tan delicada es natural que aquellos que están directamente involucrados digan, a ver, ¿de qué se trata? De una materia delicada y de un procedimiento innovador. Por lo menos para el Uruguay y para los medios públicos. Los sistemas de control de calidad, que de eso se trata, no de control sobre lo que se dice o de lo que se habla, en otros países del mundo son no comunes. En el caso de los medios públicos son extremadamente rigurosos precisamente por la naturaleza jurídica de esos medios. En un medio privado la orientación de la información podrá ser mejor, peor, parcial, podrán responder a una organización política, comercial, religiosa. Eso está en el marco de la libertad de expresión. En el caso de los medios públicos hay que tomar algunas precauciones porque se trata de un servicio que se le brinda a la sociedad que en rigor es la dueña de los medios y una sociedad en la cual hay opiniones políticas, culturales, sociales, religiosas, sensibilidades de todos los gustos. Entonces hay que velar para que esos contenidos informativos o periodísticos respondan de algún modo o mejor dicho, que los generen en ese público tan diverso la idea de que su opinión fue debidamente respetada. Ese es el objetivo de este tipo de procedimientos que se aplican, reitero, estos y otros mucho más severos en los principales medios públicos del mundo. Ahí hay un delicado equilibrio, me parece, en no transformarse uno que fue de lo que te terminaron acusando en el sensor. Porque si vos sos el que tiene la vara exacta para medir cuáles son los contenidos que de alguna manera o representan entre todos ese equilibrio tan difícil, podés caer en tu propia arbitrariedad. Claro, porque una cosa sería que eso, que lo de los valores y la multiplicidad de voces lo represente, digamos, un conjunto de editores en un trabajo y otra es que llegue por un comunicado de una persona que claramente tiene un cargo de confianza política y que además de eso está en una lista de campaña para la Intendencia. Totalmente. Ahí nos enfrentamos a otro problema y es que en el Uruguay, en los medios públicos en particular, no hay un cuerpo de procedimientos, de reglas de trabajo contra el cual cotejar dónde están los procedimientos correctos. Me explico. En otras partes del mundo esto está escrito, debidamente explicitado, detallado. Entonces, no solo cualquier periodista, cualquier ciudadano, cualquier persona del país puede reclamarle a los medios públicos que si está cumpliendo o no con esos requisitos. En el Uruguay eso no existe y la idea nuestra es caminar hacia eso, pero me parecía que era importante dar esta señal de que estamos trabajando sirviendo el interés público de una manera balanceada, incluyendo todas las opiniones y de manera imparcial. Los colegas de los sindicatos me plantearon también un reclamo que algunos se habían sentido en alguna medida ofendidos. Y bueno, porque vos les estás diciendo que ahora no lo son, de alguna manera. Claro, exacto. Entonces, cosa que yo no dije ni pienso. A ver, ahí va. Pero entiendo que se sientan, también aclaramos este punto, me consta, porque escucho y miro que sobre todo en los contenidos informativos hay un, en términos generales, un comportamiento ajustado a estos principios. Lo que ocurre es que ahora ahora es que está escrito en un papel y es una decisión de política editorial que no puede haber contenidos que salgan, que no respeten estos cuatro principios. Es eso. Es como que exijas que se respeten las reglas de ortografía o que se redacte de una manera determinada, que se empiece la oración por el sujeto. Ahora, si vos aparecés el primer día diciendo voy a hacer que los periodistas escriban sin falta de ortografía, los periodistas van a decir ¿qué dices? O te lo que escribimos con falta. pero está bien, es cierto. En los manuales de estilo, por ejemplo, están consagrados reglas que vos las lees. Sí, sí, está claro. Pero una cosa es el estilo y otra cosa es la editorial. Es lo mismo, o sea... No, no sé si son lo mismo. No, esto es una política editorial en el sentido de cuáles son los objetivos, los principios de esta administración. Los principios son estos cuatro. Se puede agregar otro que tiene que ver con el rigor en el manejo de la información, la transparencia en los procedimientos. Pero me parecía para despejar cualquier duda porque estábamos o estábamos en un país donde los antecedentes, más allá de si se ajusta exactamente o no a la realidad, pero supongo que estamos todos de acuerdo, que los antecedentes era que cada vez que cambiaba el gobierno, quien iba a la oposición le reprochaba a los medios públicos que estaban al servicio de ese gobierno. Eso pasó desde el 85 de la restauración democrática para acá. Antes no se podía protestar, pero vayas, estaban a favor de eso. Antes estaban, claro, a favor del gobierno. Entonces, el primer objetivo era decir, bueno, ahora, si eso era verdad, que en parte debía hacerlo, bueno, no va a ocurrir más. O sea, los medios públicos están al servicio de la sociedad, responden ante la sociedad aplicando estos criterios y no hay razón alguna para emitir contenidos que sirvan a intereses particulares, que estén desbalanceados, que omitan opiniones relevantes, que asuman la defensa de una de las partes en un tema controversial. Eso, desde nuestro punto de vista, en un medio público no puede ocurrir. más allá de espacios de análisis o de críticas a la realidad que lo harán personas idóneas o que se vinculen con nosotros para cumplir ese rol. No, a mí toda esta discusión que se generó me asombró mucho cierto desconocimiento general que parece haber sobre cómo funcionan las redacciones o los medios de comunicación. Es decir, siempre hay un jefe o un editor, un secretario de redacción, un coordinador. Eso existe. hubo gente que se asombró de eso y a mí me resultó muy raro. Pero ves, me parece importante porque eso también es indicativo de varias cosas, de cómo trabajan las redacciones en general en Uruguay, porque la falta de esos procedimientos claros no quiere decir que no existan. Es decir, antes de este comunicado de alguna manera se tomaban las decisiones. Bueno, y siempre, generalmente, hay unas figuras central que a veces está más o menos vinculadas a los dueños del medio o al que ejerce el poder. Ahora, todo lo que hemos trabajado en los medios o por lo menos en mi experiencia, nos hemos encontrado con que esa figura muchas veces es, a veces es una persona que potencia las virtudes del periodismo y que es el escudo frente a las presiones y que es un alimentador de buenas ideas y de pluralidad y que uno siempre está muy agradecido de poder dialogar con él porque va a hacer que el periodismo sea mejor. Y he padecido a muchos otros que son censores, comisarios políticos, comisarios empresariales y que son al revés, que son más realistas que el rey y que empobrecen. Así que, por un lado, me asombró mucho que no se conociera que en los medios hay esa figura. Pero esa figura la se ha visto actuar de maneras muy distintas, muy a favor y muy en contra. Bueno, ahora esa figura está acá, es sotero de alguna manera que pone un coordinador. Pero, entonces, bueno, yo te conozco, supongo que tus intenciones son las mejores, no tengo por qué dudarlo para nada, al revés, todo lo contrario, pero la gente dice, bueno, sotero estuvo en campaña muy dura, muy intensa, muy combativa. ¿Cómo va a ejercer ese rol que nosotros conocemos y que puede ser muy bueno, muy malo? Creo que el tema de poner un manual o algo es lo que puede limitar que sea tan discrepentido y crecionar el asunto. Exacto. Bueno, la primera medida es que yo no participo por decisión propia porque creo que quien está en mi rol no debe participar en los contenidos periodísticos, no lo hice en este tiempo y no lo voy a hacer en el tiempo por venir. Por eso creé una figura que simplemente es alguien de mi confianza personal y profesional y punto, para que se ocupe no de establecer de qué se habla y de qué no se habla, sino aplicando esos criterios, oriente el trabajo de manera de que los periodistas elijan los temas sobre los que quieren trabajar, investigar, elijan la fuente, los entrevistados, los puntos de vista, las perspectivas, lo que se le ocurra, el enfoque, siempre y cuando le garanticen a la sociedad estos cuatro principios. Eso es básicamente el rol y no puede ser otro porque entre otras cosas que me parece realmente irreflexivo es que salvo en dictaduras, en tiranías muy severas, a nadie se le ocurre, a nadie que tenga deseos de censurar, se le ocurre hacer un comunicado y mucho menos un comunicado público diciendo, mire, trabajen en base a estos cuatro criterios de calidad periodística como un mecanismo civilino, torcido, para que luego esa persona se convierta en alguien que le va a decir a los periodistas de qué tienen que hablar. Está fuera de la realidad porque además ¿cuánto tiempo puede durar ese tipo de mecanismos? ¿Cuánto van a tardar ustedes en enterarse si un día alguien dice no, de este tema no hables porque no me gusta o porque le molesta al gobierno o le molesta a alguien? Dos minutos. Entonces, parece claro que más allá de que es un mecanismo como tú decías que alguna gente se sorprende pero que existe en todas partes del mundo particularmente en los medios públicos no veo cómo alguien puede pretender establecer un sistema de censura escribiendo un comunicado y firmándolo abajo o sea además de censurar hay que ser realmente muy tonto. Gerardo, ¿cómo te encontraste en los medios públicos más allá de esta discusión que si no se van a permitir periodistas con un sello político quizás si los hay o no? Quizás alguno te digo yo lo tengo y prefiero no seguir de otra forma además el tema de los contratos de muchos de los periodistas que son todos distintos que ha sido un tema histórico. Bueno, yo no me meto en lo que opina cada periodista no le pregunto a nadie a quien vota no me interesa no es un tema no debe ser un tema de hecho no lo es lo que digo es piensen lo que piensen sobre los temas en torno a los cuales informan lo que debe reflejar su trabajo es estos valores luego la renovación de contratos tiene que ver obviamente con la generación de contenidos de acuerdo a las pautas de programación que iremos estableciendo o que ya de algún modo estamos estableciendo ¿qué presupuesto tienen? son 540 millones de pesos aproximadamente hay unos 400 y tanto trabajadores en régimen presupuestado y contratado hay más de 200 personas contratadas con contratos bianuales la mayoría de ellos periodistas conductores productores etcétera la mayoría de ellos personas competentes digamos que hacen su trabajo de la mejor manera en esta discusión importante filosófica ética de cuál es el rol de los medios y poco en cuáles son los planes que tiene Sotelo para los medios públicos lamentablemente y por dónde van cuáles son los planes más importantes qué le dirías a la gente que se puede encontrar en los próximos años lo primero es esto o sea establecer el criterio que todo lo que hagamos tiene que estar orientado a servir el interés público en el sentido no el interés del público sino el interés público o sea orientado a darle materiales materiales audiovisuales a la población que le permita entender la realidad formar su propia opinión sobre los diversos temas de la realidad acceder a materiales audiovisuales educativos culturales de entretenimiento que también ayuden a elevar la calidad del individuo como persona y como ciudadano esos son los objetivos que además están establecidos en la ley me da la impresión de que tenemos que adecuar este servicio que es nuevo en su institucionalidad y que no ha tenido desde mi punto de vista un enfoque desde la globalidad del multimedia estatal por llamarlo de alguna manera hay que tomar algunas decisiones que lo pongan a tiro de lo que son los consumos audiovisuales contemporáneos que básicamente han migrado a las plataformas digitales digamos en detrimento de los medios tradicionales allí tenemos un handicap porque tenemos que hacer inversiones no son grandes inversiones pero hay que disponer del soporte tecnológico de la plataforma necesaria para tener una buena presencia en el medio digital también hay que tomar algunas decisiones con respecto a la generación de noticias fundamentalmente hay que potenciar desde mi punto de vista un gran equipo periodístico porque tenemos la gente tenemos la gente en cantidad y en calidad como para hacerlo pero el primer desafío es ese luego es también intención de esta administración abrir la grilla de programación a colegas periodistas conductores productores de todo el país que recorriendo uno se encuentra con productos de calidad con conductores con informativistas tenemos que encontrar la manera de que los medios nacionales no sigan siendo como son hasta ahora básicamente montevillanos tenemos una extraordinaria red de corresponsales tanto en radio como en televisión que cumplen una función muy importante pero nosotros creemos que tenemos que ir más allá que tenemos que darle voz a aquellos que están hoy en distintos lugares del país haciendo periodismo haciendo programas de radio y de televisión con su propio estilo y con su propia sensibilidad eso es un también no desde la lógica del corresponsal que sigue siendo la lógica montevideana y claro es decir todos los corresponsales remiten a una transmisión que sale de montevideo todos los periodistas o el 98% de los periodistas o de los generadores de contenidos de nuestra red de radios y de canal de televisión están en montevideo lo hacen obviamente con la intención de cubrir todo el país pero siempre es una mirada montevideana que llega a nuestras repetidoras en el interior tenemos que ir a buscar alguna forma en la cual la gente de todo el país se exprese más directamente esas son algunas de las de las ideas que tenemos pero sobre todo migrar también tomar decisiones que nos llevan a tener una presencia en las plataformas digitales mucho más consistente Gerardo Sotelo muchísimas gracias no, gracias gracias a usted no sufriste tanto no, lo que pasa es que viste que vas calentando el pie ahora me quiero quedar ahora ya está ya te disparaste ya te quería quedar bien, muchísimas gracias te costó calentar la garganta todo todo, todo la falta de costumbre bien, bueno vamos a cambiar